¿Educa a tocar el violín, dejar de tocar el violín? ¿O educa a que aprendamos a comer bien, dejar de comer bien? Son preguntas que no son absurdas, y más en el contexto de una moda que hay actualmente, que es la de seguir una dieta llamada el ayuno intermitente. Publiqué ayer en Nutrir conciencia un artículo titulado ¿Es beneficioso el ayuno intermitente? Yo quería titularlo Ayunar del ayuno intermitente, lo cual ya os da una vista de mi opinión sobre el tema. Yo creo que dejar de tocar el violín no te permitirá ser un virtuoso del violín, y que dejar de comer no te ayudará a comer bien. Pero en este caso no es muy importante lo que yo creo o lo que deje de creer, porque afortunadamente disponemos, al menos en el caso de la nutrición, el de los violines pues no es mi tema, pero disponemos de un análisis de Nutrimedia. Es un proyecto de la Universitat Pompeu Fabra, con la colaboración de entidades muy reputadas como Cochrane. Según el análisis exhaustivo de Pompeu Fabra, no hay pruebas que nos permitan asegurar que el ayuno intermitente ejerza beneficio alguno sobre la salud. Pero no solo eso, también nos apunta que existen potenciales efectos adversos. El análisis de Pompeu Fabra se publicó, creo que en octubre de 2018. He revisado la literatura científica para la elaboración de mi artículo, y no he encontrado ninguna guía clínica, ningún consenso, ni ningún ensayo clínico bien diseñado, con una buena muestra de población, que me permita llevar la contraria a su análisis. Es más, he encontrado, a sumar a los datos que habían expuesto Pompeu Fabra, Nutrimedia se llama el proyecto, he encontrado datos que subrayan que existen potenciales efectos adversos atribuibles a este planteamiento dietético. Tales efectos adversos pueden ser leves, como molestias gastrointestinales, como halitosis, como irritabilidad, pero hay otros que ya no son tan leves. Dentro de los no tan leves, para mí el más grave, y para los que nos dedicamos a esto, es el más grave, son los trastornos de comportamiento alimentario, que tienen un difícil pronóstico, y que tienen un muy difícil también abordaje, un muy difícil tratamiento. Esta clase de trastornos, algunos de los cuales tienen altas tasas de mortalidad, esta clase de trastornos, son precisamente más frecuente en personas que padecen obesidad, que son más proclives justamente a utilizar o a seguir esta clase de planteamientos dietéticos, esta clase de, entre comillas, dietas. Ayunar del ayuno intermitente es, como digo, la recomendación más sensata, máxime, cuando para las patologías o condiciones que promete ser útil esta propuesta, tenemos opciones mucho más recomendables, mucho más saludables, tal y como detallo en el artículo. Si alguien, por último, padece alguna patología relacionada con la nutrición, lo que tiene que ir es a un buen profesional sanitario, en primer lugar a un médico, para que diagnostique la patología y, en segundo lugar, a un nutricionista, si es que requiere un abordaje nutricional, o a un psicólogo, si es que requiere un abordaje psicológico. Nada más, tenéis el artículo justo aquí debajo, pongo el link para que podáis consultarlo y este domingo comentaré el artículo en la sección Vida Sana que tengo con Carlas Mesa en su programa No es un día cualquiera en Radio Nacional de España. Un abrazo, que vaya bien. Chao, chao.